Romanos 12.1 es el texto que ya no lo sabemos de memoria porque estamos estudiando el culto bíblico y espiritual enviamos un saludo aquí de Cañaveral a través de de aguaviva.co a todos los que se conectan que son muchos, Dios los bendiga por eso les quiero decir una noticia preocupante nos está costando mucho el internet, ya van 5 meses que la iglesia no ha podido sufragar he estado asumiendo ese costo pero ya me es imposible porque son 104 dólares mensuales para poder que salga nítido y no nos metan publicidad así que estamos en riesgo de tener que suspender la internet los que están allá guiándonos y nos pueden colaborar le agradecemos mucho, alabado el nombre del Señor amén, porque son 300 y algo de mil pesos más el programa de televisión ciudadana que vale 480 mil que también lo asumí yo de manera que hermanos, he estado como asfixiaíto dicen por ahí en Antioquia, amén que el Señor nos ayude para poder mantener la página en el aire y la señal amén, amén hermanos si alguien allá o aquí es tocado se hable con los hermanos del comité de finanzas y mantenemos la señal porque de otra manera sería muy difícil gloria al Señor romanos 12, 1 y 2 lo tienen amén así que hermanos, oigan el pedido os ruego por las misericordias está en plural, oigan que son muchas de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que? que más? que más? que es vuestro culto racional el versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta amén vamos a orar al Señor y luego entramos en el estudio de su santa palabra nuestro Padre celestial en esta hermosa mañana en medio de este calor de estas circunstancias de hacinamiento te damos gracias Señor seguimos clamando y esperando seguimos orando y trabajando Señor por una propiedad, un espacio que nos permita desarrollar con mayor facilidad el trabajo que nos conceda Señor amado oh en tu misericordia Padre celestial todos los anexos que se requieren para la instrucción de los niños mira a las maestras dominicales con ellos allí en el colegio que tenemos que rentar también para llevar el culto allí de niños bendícelas a ellas dales oh Dios sabiduría que la lección de hoy traiga bendición a esa niñez y que esto se traduzca en bendición a nuestras familias ahora queremos estudiar tu palabra en este lugar pero también a través de la internet los hermanos que nos ven que nos siguen a través de este medio a quienes pedimos bendigas también Señor aquellos que en horarios diferentes por estar en países distantes nos acompañan a ellos también pedimos que los bendigas y que te acerques con tu favor a sus vidas Señor dame la gracia para transmitir esta palabra de acuerdo a tu voluntad amén Señor gloria a Dios tomen su lugar por favor quiero hacer un resumen ya que cada ocho días tenemos hermanos nuevos y hermanas que nos acompañan otros amigos que vienen al culto puedes llevar la mano gracias amén hermanito Ariel gloria al Señor decirle que estamos enseñando esta parte porque debido a tanto culto que se está dando hoy en el mundo especialmente aquí en América Latina la libertad de culto es buena pero a veces no tanto dicen amén el hecho de haber un sistema democrático que permite la libertad de pensamiento hace que también el culto lamentablemente sea afectado por ese mercantilismo que se está dando en el mundo amén pero usted encuentra en una sola cuadra dos y tres iglesias un garaje aquí otro allí otro allí y en cada uno se da culto amén hermanos Pucaramanga está lleno de ellos y que bendición eso es bueno pero sepan que también puede ser nocivo en que la libertad de pensamiento que la Biblia permite hace que cualquiera quiera montar una iglesia a veces sin la estructura ni teológica ni doctrinal y mucho menos ética y moral que se requiere en un pastorado por ejemplo un pastor independiente que nadie lo controla ¿a quién le rinde cuentas? los filigreses le llevan diérmos a él y la pregunta es ¿él a quién le diezma? él le llama la atención a los creyentes ¿a él quién se la llama? porque no todos los humanos no crean que por uno ser pastor no uno está isento de ninguna equivocación uno necesita alguien arriba que le diga venga y usted qué ¿cierto? venga rinda cuentas como está allá en su iglesia venga aquí el informe como nos toca a nosotros mensualmente y lo hacemos con gozo eso y ahora el informe anual o sea hay un restricto control todo eso hace que el culto hermanos se ¿cómo le digo? se dice diversifique tanto que hay gente que solamente cree que es el ruido ¿amén? y hay una ignorancia teológica tremenda quise esta enseñanza traer porque el culto hermanos debe estar dentro de un marco bíblicamente claro todas las fases de un culto deben estar ceñidas a lo que dice la palabra de Dios amén Pablo dice por ejemplo si alguno en la congregación se levanta y profetice los demás juzguen la profecía y regula inclusive el culto mismo dice si en una congregación todos hablan lengua y ninguno interpreta pues se gozan se edifican personalmente pero el que hace las veces de simple oyente no es muy edificado porque no entiende lo que hablan y es ilusta dice si la trompeta adhiere el sonido incierto ¿cierto? si uno desconociera las notas musicales y cada que un ruido nada y sacaríamos provecho entonces mire que el culto tiene que extrañirse a ello y hemos venido estudiando desde hace ya algunos meses esta parte hoy llegamos a la ofrenda que es una parte del culto ¿amén? vamos a ver si aquí nos lo coloquen gloria al Señor este es el tema general y el texto base es romanos 12.1 este es el culto bíblico y espiritual y allá en cabina nos ayudan los jóvenes que ayudan y llegamos a las ofrendas ¿amén? hace 15 días hablamos de ¿quién recuerdan? ya se les olvidó ¿qué fue el tema de hace 15 días? el que está anterior no me lo van a pasar las lecturas la importancia de la correcta lectura bíblica y aquí llegamos hoy a esto ya hemos anotado que el culto del antiguo testamento tiene mucho en común con el actual entre estas afinidades está la ofrenda ustedes sabían que el tiempo de la ofrenda se puede dividir en tres partes ¿cuáles serían? antes, en y después de la ofrenda ¿amén? ofrendar es dar la palabra ofrenda en el mundo católico la llaman limosna en el cristianismo no se llama limosna porque la limosna es al limosnero ¿amén? y ofrendar es dar hay una etimológicamente es totalmente diferente la limosna es movida por la compasión y la lástima ¿cierto? mientras que la ofrenda es movida por la gratitud ¿cierto? que sí hermanos y por el deseo de resarcir parte de la bondad de Dios para con nosotros los que critican la ofrenda y nunca la dan generalmente viven unas vidas amargadas yo he dicho y lo digo pública y privadamente yo nunca he visto un evangélico genuino pidiendo limosna lo que se ha visto son limosneros saliendo de la crisis a través de la generosidad para con Dios y aquí hay hermanos que saben de esto que cuando vinimos a Cristo vinimos hermano como dijo el hermano que les he contado más estiraos que la perra de Copetran amén diario hermano debiéndole a cada uro y Dios empezó a bendecirnos porque aprendimos a esta práctica a ofrendar esto no nace uno con eso esto tiene uno que aprenderlo al principio si que cuesta y algunos llevan años y no aprenden sepan hermanos amén por eso vamos a hablar hoy de esta parte entonces antes en y después para que la ofrenda sea como dice por allá en Lucas esa frase está en Lucas que la ofrenda sea apretada que más abundante amén apretada cuando uno está en el campo que llena bultos de maíz o de frijos de cualquier grano uno le echa y luego sacude el saco para que le quepa más cualquier recipiente uno lo sacude y las pocas vacíos que hay los granos se van acomodando alabados al Señor así fue como les ilustró un psicólogo a una escuela dominical a los a los alumnos ya eran jóvenes y les habló de la llenura y ellos dijeron bueno lo entendemos que es lleno y trajo un frasco de mayonesas grandes y luego cogió una bolsa y había ido como unas ocho pepas de esas de jugar de jugar tenis y las echó y ya dijo está lleno 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 dijo no está lleno luego sacó un poco de canica de esas que usábamos cuando estábamos niños que jugábamos cierto de cristal y le vertió y lleno y lleno eso en el espacio ya ahora si quedó lleno dijo todavía le cabe no cabe nada está lleno sacó una bolsa con arena seca y empezó a vertirla y a sacudir el frasco y se fue comiendo toda la arena esa y cupo toda esa arena se llenó se llenó ahora si se llenó dijo todavía le estapó una botella de agua amén y empezó y le cupo cuatro porciones cada una supuestamente llenaba lo último que llenó el frasco aquel fue el agua alabados el Señor sepa que a veces uno cree que está lleno y lo que tiene son unas tres pimpones adentro nomás todavía le cabe alabado el nombre de Jesús y hoy vamos a esto porque usted tal vez sepa este tema pero permítame decirle que todavía nos cabe bendición de Dios y le quiero decir de parte de Dios él dice que su mano no se ha cortado para dar y a David Dios le dijo yo te di mucho y usted encuentra Samuel que le dio como cinco o seis cosas tremendas y le dijo y tenía más para darte sea la mano de Jehová no sea corta hermanos sepa eso por más que uno crea que está lleno para Dios todavía hay más para darnos a su nombre gloria avancemos hermano para que estos aspectos sean tengamos en cuenta entonces y vamos a la Biblia antes de ofrendar amén antes la ofrenda es bíblica vamos a Levítico 16 14 y me van a ayudar con esas lecturas si pueden allá en la cabina de transmisión mejor o si no ahí usted tiene su Biblia y vaya buscando Levítico 16 14 y verá que en el antiguo testamento de la ofrenda se le dio una importancia una trascendencia maravillosa y tomarás luego de la sangre del becerro amén aquí está ya en pantalla dice y la rozará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre amén siga leyendo alabados al Señor el 15 después degollará el macho cabribo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio les quiero decir que esto que ustedes leen aquí conmigo era una ofrenda que llevaba el pecador por su culpa amén él tenía que espiar y como no circulaba el dinero porque el dinero es de reciente invención amén y digo reciente porque el mundo tiene unos 7 mil años de historia y por lo menos 5 mil años o poco poco menos amén unos 4 mil no hubo dinero circulante el comercio era a través del trueque han oído hablar de esa palabra el intercambio de productos amén eso era lo que se hacía y luego cuando se introdujo la normatividad bíblica la ofrenda no era no era en dinero sino en animales y esta era becerro que traía el culpable y aquí el sacerdote decía todo ese ritual la pregunta es cuánto valía ese becerro ese macho cabrío ese güey engordado que a veces era güey engordado de acuerdo al tamaño de la culpabilidad así traía el oferente mi hermanos eso era bastante dispendioso incluso las mujeres quedaban a luz el papá del bebé y ellos venían ocho días después y tenían que traer una tórtola o dos palominos o sea una paloma o los dos pichones si iba creciendo el asunto ya era un macho cabrío hermanos todo para poder satisfacer en parte o sea la persona traía aquello para sentir la paz interna por eso en hebreo queda abolido todo ese ritual y dicen hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabrío no podía solamente ocultaba los pecados los cubría temporalmente amén amén hermanos si yo pongo mi mano detrás de esta hoja usted no la ve de allá porque la hoja la tapa cierto pero mi mano está ahí usted no la ve pero ahí está lo que hace esta hoja es que cubre y sabe que la sangre de estos animales cubría temporalmente mientras llegara una que si borrara cuánto se siente que su deuda fue borrada eso es cierto hermano el gozo que produce el hecho de sentir la sangre de Cristo que limpió nuestros pecados por eso ustedes yo ofrendamos no es porque nos lleven de aquí sino por gratitud por eso es que Dios bendice al dador porque hay quienes dan es de mala gana si señor y yo que fui tesorero seis años de la misión a nivel nacional yo me acuerdo hermano que uno ve unas ofrendas con unos billeticos en una convención nosotros aplanando sus billetes y poniéndole peso encima para poder ir al banco a cambiarlos y un poco de monedas falsas nos salieron y en el banco las tiraron en una máquina en una titular y nos dieron y nos dieron la constancia de que era dinero falso de los bancos no dejan retirar un dinero malo si llega falso el billete lo rompen para que no circule más para evitar un delito con él amén de manera que el dinero si hace falta y es útil por ahí me estaba riendo de uno que puso en el whatsapp un billetico dice hermano no viene diciembre y yo no yo no puedo pasar sin ti yo dije este estará enamorado y subí a ver y era un billete de 50 amén no quiero pasar esta navidad esta navidad sin ti y yo creí que era la prometida o el prometido y resulta que es un billetico de 50 que esté es que no solo la navidad siempre hay que bregar a no pasar sin ti amén imagínese la obra del señor como va a pasar sin eso también alabados al señor yo quiero que avancemos un poco venga yo abro aquí la lesión volvamos a la lesión porque hay otros otros textos allí deuteronomio 16 17 habla de sacrificios cada uno aquí ya aparece la palabra ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehovato Dios te hubiere cada uno ofrendar es un acto voluntario de cada uno amén hay familias que escriben en el sobre del diermo familia tal eso es valedero también porque toda la familia y el que produce pronto es uno nomás o dos cierto pero el asunto es que cada uno cuando va creciendo y va aprendiendo a administrar enseñemos a los hijos a ofrendar monedita díganle hijo no se le olvide la ofrenda esta moneda para la ofrenda y cuando el niño aprende de temprano a ofrendar Dios lo va a bendecir también porque hay una promesa de Dios sobre eso amén miren dice y probadme en esto alabados al señor son cientos de testimonios de gente que llegaron en la propia ruina hermano y Dios nos bendijo ya hemos contado y a los nuevos les cuento esa historia de Colgate cuántos usan crema dentífica Colgate ahí están en el mercado esa tiene unos ciento y tantos años de estar posicionada Colgate es el apellido de Guillermo Colgate se llamó ese hombre que era de origen mexicano según yo he leído y allá en Estados Unidos trabajó con la compañía Palmolive que también es una compañía antigua y este hombre se enteró que el diezmar y el ofrendar era bendición y empezó a dar y a dar y a dar amén y saben ustedes que el jefe de esa compañía Palmolive empleó a Guillermo Colgate y le dijo la condición para usted trabajar en mi empresa es que usted diezme era ninguno que no diezmara no le daba trabajo en su empresa para la causa y empezaron a diezmar y este hombre empezó a prosperar y terminó siendo dueño de la empresa y cuando Guillermo Colgate murió Colgate da el 90% de los ingresos a la obra misionera sepa que en Estados Unidos hay una cantidad de gente millonaria y aunque no van a una iglesia apoyan la causa misionera por muchas partes del mundo los gedeones internacionales nacieron allá amén y así sucesivamente los que fundaron la avena cuáquer que también es muy conocida por nosotros los cuáqueros y ahí la palabra cuáqueros 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 es una comunidad de cristianos y ellos se dieron entre todo el grano el trigo cebada que sembraban todavía en esa estepa de California uno ve esos molinos viejos yo he pasado en esa autopista y uno ve allá ahora ya es moderno eso y mueren con equipos eléctricos pero era puro molino y dejaron las torres ahí está eso oxidado hermano de hace 200 años y más atrás ahí están algunas de madera y otras ahí están las aspas quietas y esos molinos esos molían hermano movían el aire y molían avena cuáqueros y empezaron a ofrendar y a dar a la obra de Dios y hasta el día de hoy no ha habido avena que la desplace del mercado en cualquier tienda de barrio arrime se verá que ahí está la bolsita con avena cuáquer Dios le puso el sello a eso dijo aquí que se acuerde en generaciones futuras cuántos dan gloria al Señor ofrendar cada uno conforme a la ofrenda con la ofrenda en su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado conforme a la bendición y de acuerdo a lo que recibimos de parte de Dios amén hay una ley que está en Lucas y dice dad y se os dará nosotros los humanos la invertimos y primero queremos recibir para luego dar es así o no y usted ha oído más de un evangélico si yo tuviera yo ya había comprado el lote de cañaveral cierto amén así somos nosotros damos siempre hipotéticamente alabados al Señor no esa es la inversa primero hay que dar lo quieren ver en Lucas 7 en Lucas 6.38 creo que está a ver busquémoslo allá y verá que la ley no es como yo la quiero es como Dios la sugiere Lucas 6 déjeme creo que es Lucas 6 38 ahí está amén a ver aquí está dad mire que primero dad nosotros queremos recibir primero para luego dar ¿cierto que somos así? han oído ustedes la maestra dominicana no están aquí están allá pero un niño papá siempre le daba dos moneditas la de la ofrenda y la tuya para la del lado después de la dominical una forma de estímulo y una vez se le perdió la moneda y el muchacho no encontró sino una y dijo se perdió la del Señor la ofrenda aunque a usted le da risa pero mire y verá que nosotros los humanos siempre pensamos primero de nosotros eso no solamente es el pequeño ya usted no piensa sino el recibo de mañana y tengo y tengo y ahora vengo que matrícula y viene y la lista de cuadernos y empezamos a pensar y más de uno coge el diermo y se lo gasta y dice después y por eso usted los ve todo Dios más colgado hermano si señor sepa que Dios prometió bendecirlos y quien les habla no crean que yo nací siendo pastor yo sé lo que cuesta ganarse un jornal en el campo que es duro y sacaron el diermo y el diablo me decía pero eso es el equivalente casi a un día de trabajo señor reprenda al enemigo yo le confieso a mí me costó porque yo me levanté de un hogar de mucha pobreza yo conozco todas las limitaciones que impone el hambre y todo eso y sacar cuando yo me convertí me ganaba 50 pesos en el jornal tirando machete y me ganaba pues 300 pesos en la semana cierto imagínese y para dar 30 pesos eso era como con temblor así me cogía como artritis señor reprenda al diablo si porque no sé sincero cierto a usted tal vez no usted daba carcajada le cuento que a mí me tocó orar porque cuando eso valía una cerveza 5.50 y yo decía el diablo me decía eso casi 6 cervezas le van ahí en ese diezmo y ya se verá uno cosas y empecé a reprender y aprendí y empecé a notar la bendición de Dios bendito y alabado el nombre del Señor y no crean hermano esto es duro pero se aprende aquí está dad y se os dará medida buena ahí está el texto que le mencionaba primero buena segundo tercero remesida y luego o sea que con ese saco de grano se hacen varios procesos primero es buena el contenido luego se aprieta y luego se sacude para que le quepa más y luego se le va echando hasta que queda rebosando y dice que Dios dará en nuestro corazón porque con la misma medida con que medís van a medir alabados al Señor quienes critican el cristianismo por esto les quiero decir que el cristianismo aporta sabiduría para administrar lo que Dios nos da mire y verá que usted la ropa le dura los zapatos así que todo lo que aprendemos a administrar todo nos dura si hay alguno que es destrozón aquí por favor frene y verá que Dios le enseña amén porque es que Dios bendice aún mire la Biblia mención en Deuteronomio 28 todas las bendiciones vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán y menciona bendito será tu canasta y tu artesas de amasar allá en la cocina Dios bendice la comida la ollita esa bendito serás en la ciudad y bendito también amén y bendito se da el fruto de tu vientre y bendiciones van alcanzando esa promesa se la dio Dios a Israel extensiva a las naciones gentiles y búsqueme usted un judío en cualquier parte de la tierra que no esté alcanzado por la bendición de Dios en lo económico muéstrame uno que esté limpiando parabrisas en cualquier parte de la ciudad no lo hay ningún judío ahí se quejan los palestinos y en la diáspora que es el regreso de judío decía el embajador de Palestina en Bogotá por la radio decía es que ellos llegan y a los cinco días ya tienen casa de un millón de dólares y tienen empleo ellos son ricos y nosotros y como es que Israel en ese cunchito de tierra tome un mapa y verá que Israel es más pequeño que Santander que este departamento amén y es una potencia militar económica y todo y ese grupo de judíos amontonados hay como 6 millones de judíos que hay y como esa gente alabado sea el nombre del Señor miren el Youtube yo miré un video ah no no fue en Youtube nos lo mostró el embajador de Israel en octubre hizo 4 años ahorita allá en Bogotá ese señor es judío mesiánico y se llama el milagro judío y toma hace la toma la línea que divide a Egipto de Israel y la misma tierra con diferencia de no más de 5 metros usted ve sembrado allí city con unas flores hermosas y aquí ven el lado egipcio el mismo desierto el peladero el moridero ese más árido que chica mocha eso hermano que hay ese cañón y uno dice pero como el Dios del cielo que dijo estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán pero dice si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios cuanto dan alabanza al Señor mire yo le digo a todos los que nos involucramos en un proyecto divino Dios nos bendecirá amén y los que estamos dando para Dios Dios nos va a bendecir y cuando empecemos el templo en construcción y todo todos los que nos metamos Dios nos va a bendecir inclusive nos va a dar hasta carro mejor que el que tenemos no es que estemos aburridos yo ando bien en el esparcito que me vendió el hermano Alirio cuanto útil pero yo sé que ese carro Dios me lo va a cambiar por uno mejor porque sabe que yo no le tacaño a su obra ahora va a ser el Señor entonces avancemos porque esto está bueno verdad que si hermano hablemos de esto volvamos a la lección entonces Jesús nombró un tesorero era porque su pequeño comité había que recoger ofrenda usted cree que él conocía a Judas antes de ponerlo tesorero usted sabe que Judas no era un excelente tesorero pero sin embargo Jesús lo nombró Juan 12 6 que dice Juan 12 6 pero Jesús dijo esto pero dijo esto hablando de Judas no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella mire que curioso hermano algunos dicen pero es que para ponerle tesorero hay que poner claro pero es que el corazón a nadie se le conoce pero es una prueba saben que Judas pudo haberse arreglado siendo tesorero viendo esa posición que le dieron ustedes han oído tantísima podredumbre que hay en lo que con el dinero tiene que ver mire eso de la FIFA para los muchachos que ahí saben que es FIFA pero los más mayores no saben que es eso queremos que es una fruta amén alabajo del nombre del Señor esa es una sigla que es la federación esa de fútbol ahí van ya 14 detenidos si han robado hermano pero una cosa pero esta gente que necesidad tienen mire es que el avaricia la ansiedad es una cosa diabólica hermano el dinero despierta la agarosidad para usar un término muy curioso cierto en cualquier persona porque los empleados públicos van por ser para llegar a echarle mano a lo que sea pero es que es una forma cínica como lo hacen eso del dinero hermano si uno no tiene cuidado mire la gloria sea para Dios yo lo digo con mucha modestia pero el día que yo entregué la tesorería en Bogotá yo firmé durante 15 años la chequera de la obra y el día que ese gerente me dio la mano y me dijo pastor lo felicito yo salí con una sensación de tranquilidad de esa oficina me dijo durante 15 años que aparece el registro aquí nunca hubo quejas contra esta cuenta ni contra esta iglesia y ustedes oyeron los impíos que hicieron esa grabación en Bogotá ahí lo mismo dicen consultaron y no hay queja contra esta obra alabado sea el Señor cuanto dan gloria a Dios créanme que se puede administrar lo poco lo mucho con justicia con equidad aprenda desde joven usted el sueldito esto para Dios esto 10 mil para la ofrenda misionera y lo que le quede Dios se lo va a bendecir pero guárdeselo todo y verá hay gente que ha tenido experiencia que le han quitado a Dios y viene un ladrón y le pone un chuso hermano y se le lleva todo ha pasado amén hermano es como Dios diciéndole cuidado con eso mire usted se quedó con eso ahora viene otro alabado sea el Señor que cosa tan tremenda una vez un pastor me dijo yo tenía mucha necesidad y se fue para Venezuela cuando valía la plata ya y le fue muy bien duró dos veces por allá siendo recorrido y lo bendijeron y resulta que llegó y él dijo él pensó y él me lo confesó dijo hermano yo este dinero me costó mucho yo como no entro por Colombia yo no diezmo de esto y viene y lo cambia en una casa de cambio en la parada y en un momentico él dice lo cambié y a los cinco minutos yo no sé que se me hizo el bolso se le robaron todo hermano ese hombre llegó a la casa llorando hermano uy que triste dos meses de sudor dijo en esos púlpitos hermano yo sudaba la gota le dije porque solo el pensamiento le vino me lo cojo para mí no sea así con nosotros amén Jesús estuvo tesorero es porque él estuvo de acuerdo en que había que administrar algunos recursos la Biblia dice que algunas mujeres le servían a Jesús con los bienes ¿han leído eso? amén y ahí menciona algunas una la mujer de Herodes etcétera otras por allá eran generosas Pablo vivía también de las ofrendas que el pueblo le brindaba entre ellos había una iglesia en Filipos ¿han leído de ellos? que le mandaban una y otra vez para sus universidades amén mientras que hubo otros que no fueron muy generosos mire las iglesias a veces reflejan lo que el pastor es pues ustedes oren que Dios nos dé pastores generosos porque hay algunos que aquí se los digo en internet no son tan generosos les dan aquí y abren los dedos de los pies hermanos se paran así bien sí padre el hecho de estar yo entre pastores tantos años me ha permitido conocer eso mire hay gente hermano que ven una empanadita y dicen no están caras y eso por la tarde cuando ya están ponchados la bajan de precio y ahí es donde yo compro que los hay hay gente así en las iglesias Dios tenga misericordia de los tales no seremos así volvamos a la lección porque esto está interesante amén Judas era ladrón pero con todo le dieron la oportunidad de ser un hombre tesorero según antes de ofrendar sepan que devuelve el incentivo incentivo es la motivación para que lo hagamos como debe serse no tampoco tomar 40 minutos 50 minutos para para un mercado de una ofrenda que a veces le vuelven tan cansones hermano y esa cosa hay que venga incluso se han dado casos se han dado casos que usan la manipulación psicológica y pasan por ejemplo algunos que tenían un Renault 4 para que testifique que ahora tiene amén un Renault 5 alabado sea el señor pero por lo menos sube una amén si y lo paran al frente hermano para que diga un poco de cosas para lubricar y ablandar la gente hoy el culto lo han vuelto una mercadería en una cantidad de países si señor y es un afán de recoger de recoger y por eso se volvió esto igualito que el mundo secular amén hermano a vender y a producir y montan empresarios ya los llamados artistas cristianos salmistas actúan igual hermanos que en el mundo tienen su manager tienen su entrenador arreglen con mi con mi manager y luego vienen le ponen tarifa un concierto va de 100 mil dólares me los entregan en cash porque yo no declaro sino 5 y hay más de uno por ahí hermano investigado porque no están reportando a las autoridades lo que realmente tienen serio esto entonces antes primero de crónicas 29.5 y romanos 15.26 alabado sea Dios antes oro pues aquí no es orar no es el verbo orar es oro desde que encontraron en el galeón por allá botado en el mar amén oro pues para las cosas de oro plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices y quien quiere hacer pregunta David hoy ofrenda voluntaria Jehová antes de dar la ofrenda el habló de lo que había que hacer en el templo y dice oro para esto plata para aquello y luego abre la opción y dice quien quiere hacer ofrenda como es la ofrenda voluntaria alabado sea el señor voluntaria la voluntad es la que cuenta aquí antes de la ofrenda miren que según Génesis Dios miró con agrado a Abel primero la persona luego la ofrenda lo que vale para Dios somos la persona porque si una persona da de mala gana porque hay quienes dan así leí la historia de la niña aquella adolescente que le dieron el dólar para la para el recreo y entonces para la ofrenda fue y ella se lo se lo lo echó en la ofrenda pero de mala gana dice mañana para el recreo chupe mi hija mañana me va a tocar sin nada mera guaparela porque mi mamá me dijo que echar el dólar y ir resongando cuando están debidos para arriba resongan mucho amén y estaba en el recreo y dijo claro hoy me tocó así dice que pronto fue real está en la enciclopedia de Samuel Vila dice que hubo una un remolino y levantó basura y llegó un papel y le pegó en los ojos y ella mandó la mano a quitarse el papel y cuando agarró el papel para botarlo una voz audible le dijo toma tu sucio dólar yo no lo necesito y volvió a ver el papel y era un billete de dólar Dios se lo tiró por la cara y le dijo traje amén si Dios a veces es drástico alabado el nombre de su nombre amén es que así no se le da a Dios hermano cuando uno da con voluntad cuando dan alabanza al Señor de Gloria así el diablo se amargue porque los enemigos de la obra es así mire cuando Dios me dio la primera motico en el año 87 yo desde el 80 andaba a pie después tuve 5 años en cicla evangelizando por allá y cuando me compró una moto un líder de esos de de por allá comunista ay ahora se metió de pastor y mire yo le dije usted lo que tiene es envidia porque usted era borrachera el pecado el adulterio no deja tener ni siquiera una pedazo de cicla y ahora que me ve con la motico a mi está marcado y yo lo reté a ese hombre le dije ay que se meten de pastor le dije parémonos en las esquinas del pueblo a predicar yo con usted y usted conmigo a ver a cual de los dos le dan ofrenda si hermanos yo no me les callo a mi me dan ofrenda porque saben quien soy pero usted con su borrachera con su pecado para ir a a dejarle los prostíbulos no le van a dar ni un peso le dije como no tiene biblia le presto la mía a ver que le va a predicar quien le va a oír a usted quien le va a creer si usted no tiene ningún argumento porque hay quienes creen que esto de pastor es nada más amarrarse una corbata porque no lo hacen entonces si esto es tan fácil y creen que se paren a ver amén alabados sea el nombre de Jesús amados es la bendición de Dios entonces antes de ofrendar David le dijo quien y el pueblo reaccionó antes luego esta romana fue que vimos romanos 15 miren en el nuevo testamento ese texto alabados sea el Señor vive Cristo Jesús a su nombre gloria saben que uno estudiando esto aprende uno cosas muy hermosas alabados sea el Señor romanos 15 26 porque Macedonia y Acaya dos iglesias que estaban ubicadas en esos pueblos tuvieron a bien hacer una ofrenda para quienes que hay entre los santos que están en Jerusalén escuchen esta historia que está en la Biblia muy 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 fragmentada por cierto pero debido a las grandes persecuciones que se dieron quedó mucho mucha mujer viuda y mucho mucho huérfano en Jerusalén sepan que la iglesia tuvo una persecución espantosa la historia dice hermanos que no quedaron árboles cercanos a Jerusalén porque los cortaban para hacer cruces y crucificar los cristianos especialmente varones por eso es que la iglesia primitiva creó un comisariato para atender viudas y huérfanos usted lo ve en el capítulo 6 y la hambruna se agudizó en Jerusalén y llegó la noticia a Macedonia y Acaya y ellos tuvieron la bien hacer una ofrenda ¿cuántos alaban al Señor? no era pro templo era una ofrenda para bendecir a esta gente que estaban pasando hambre y ustedes saben cuánta bendición es llegarle con un mercadito a alguien que está pasando hambre amén miren hermanos yo les digo a los que van uno la generosidad no tiene que ver mucho con plata yo en el Chocó me compré dos bultos de chitos eso me costó como 30 mil pesos apenas porque el chito es puro aire hermano y yo en una moto de parrillero con esos dos bultos así y eso el aire levantado esos puchos hacia atrás y me siento yo en el grado de la escalera en Quibdó alguna vez que vayan ahí subiendo al templo y esa cantidad de muchachitos hermano muchos y ropa yo tiraba así y ríame ahí de ver esos chinitos recogiendo chitos hermano y se vienen las mamás también y los viejos y yo dije que bendición eso al otro día me traje un tarro de leche de leche no de galletas saltinas y otro de mermelada y con una cuchara un ter y esa fila de chinitos así y yo riéndome como un tonto pero saben que eso esa pequeña cosa genera una satisfacción interna yo no puedo comer mermelada pero dándosela a ellos y son cosas pequeñas la generosidad no es abundancia no es abundancia económica es abundancia de corazón esta gente dijeron en Jerusalén nuestros hermanos están muriendo de hambre y recogieron la ofrenda y Pablo dice en Corintios 16 que él llevó esa ofrenda otra la mandaron con alguien y la necesidad allá fue suplida que alguien le diga mire esto se lo mandó amén como me di en el viaje que fue a la Guajira cuando mi esposa llevaba a cabo los viajes nacionales hay un video que lo vio un americano que él no habla español y ese hombre se conmovió nos fuimos ahí en Bogotá al hotel donde estaban y pusimos el videito y se ve un niño de unos 13 años le pasan el balón y él abre el balón o el bolso y adentro como está abultado es un balón cuando ese muchacho saca ese balón lo aprieta contra el pecho y levanta los ojos yo no sé quién le filmó ese momentito y se le viene el chorro de lágrimas y el americano oh 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 déjalo ahí déjalo ahí y le dijo a los otros yo que dice que ese niño nunca se olvidará cuando sea un mayor que el primer balón que estuvo se lo regaló una iglesia evangélica luego sacó la biblia y se ve que hurga en los meses que hay pero para él lo importante es ese balón un balón para un muchacho de 13 años que nunca lo ha tenido ay hermanos yo hubiera tenido un balón quien sabe cuánto tiempo me hubiera durado alabados al señor entonces mire que la generosidad hermanos Dios la honra porque nos hemos vuelto en esta sociedad y siempre egoístas por eso es que el niño mire cuando mi nieto empiece a hablar usted lo dirá que dice mío 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 nosotros los humanos esto es mío una frase que aprende fácil cualquier bebé ya empezando ahora es mío y pelean con los otros y le tiran porque los niños se defienden en ese tarascaso así se defienden los muchachos como no tienen más armas que usar hermanos esa diente físico que si apura muela amén para protegerlos porque somos egoístas por naturaleza y están chupando el helado y mirando desde el otro si señor es así o no eso Dios tiene que tratar con eso en nosotros cuando uno ya viene a Cristo uno aprende que el otro por eso dice la Biblia en Gálatas cada uno velando no solo por lo suyo propio sino por lo de los demás cuando usted salga y se acerca a esa mesita mire y verá que de pronto hay un que otro por ahí que mira de rehoja la vitrina y le gorgorean las tripas pero no tiene dos mil pesos para comprarse una empanada hay momentos en que uno no tiene dos mil pesos y con hambre y uno con el muchachito va para la casa y el chinito mirando para la vitrina porque también tiene hambre entonces que yo pasé por ahí yo eso no me lo contaron yo sé de eso por eso bendito sea el señor cuántos alaban su nombre cuántos dan gloria a Dios avancemos hermanos por favor que esto está bueno amén entonces el incentivo y ahí está quien quiere romanos 15 es que esa gente quiso dar ofrenda para allá durante el acto de ofrendar tenemos ya el momento de ofrendar debe haber regocijo segunda de corintios 9 7 dice que Dios ama al dador aquí por ganar tiempo metemos incrustamos otra información pero que bueno que después que tengamos un templo más amplio y mientras ofrendamos cantemos un coro no con palmas cierto si no amén por ejemplo alabaré sin palmas mientras uno ofrenda con gozo porque es que lo dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza y oigan esta otra frase intérpreteme en eso eso por necesidad como sería dar para que me devuelvan cierto que la están usando mucho hoy y usted da 100 y Dios le da un millón Dios puede darle como no puede darle nada para probarnos amén no por necesidad sino porque Dios ama al dador alegre el que da con regocijo dar con amargura hermano es como usted mire un sencillo regalo de su esposa de su esposo cumple añitos y la esposa le dice mire le traje esa camisa para que no esté después recordándome cada rato cumpleaños y que nadie esa camisa no viene con el mismo aunque es la misma camisa es muy diferente que usted le diga mi amorcito lo único que le puede comprar esto me hubiera gustado de mayor marca y comprarla por allá en cabecera pero la compré mi hijo ahí en el 36 ahí en el piso estaban vendiendo pero es con amor al amado sea el señor porque es que hay una motivación detrás cierto amén hermanos si mire es cosa tan sencilla los motivos con los cuales uno da amén un racimito de uva no pude traer sino esto es con amor con gozos amén pero nace del corazón cuando a Dios uno le dice señor lo único que puede darte es esto y él sabe amén una monedita acuérdense lo de la viuda esa que Jesús honró los ricos echaban un jesevero bajo de billetes eso pesaba y el ofrendador tenía que tener con las dos manos el recipiente porque eso pesaba pero llegó la viejita y sacó las moneditas y las echó y Jesús le dijo a los discípulos venga venga esa viejita que va allá y la mostró echó más que los otros para Dios ofrendar tiene más que ver con la motivación amén y es que no solamente para con Dios aún en la iglesia con qué motivo uno actúa que no es obligado por ejemplo los que tenemos hogar respetamos la esposa no por temor a caer en la condenación del infierno lo que nos abstenemos nosotros de pecar no es por temor a una condenación eterno es por amor a ella amén y a los hijos ¿es así o no? mire que la motivación es diferente el que se guarda solamente porque uy que tal que me escarrí que me apalaste una mula en la autopista amén no Dios no es eso usted está hay unas motivaciones internas anoche yo le hablaba a los muchachos que lo que uno hace refleja lo que uno es y les mencionaba el hermano del pródigo que estos días me estuve meditando en ese muchacho que uno lo cree que era tan bueno porque se quedó en la casa el hermano del pródigo el malo siempre es el pródigo que le damos madera pero si usted estudia el pasaje en Lucas 15 encuentra que el otro no era tan buena gente porque cuando viene por allá de camino y oye tremenda fiesta como la que tenemos esta mañana aquí le dice a Lujera al portero que es lo que pasa y sabe que le dijo tu hermano vino tu hermano regresó y el otro se reveló y se quedó en la puerta dice que no quería entrar y cuando sale el papá y le dice mi hijo mire esto es lo otro y saca todo el embuchado que tenía ay ese es tu hijo mire que lo dice mi hermano ese es tu hijo que gastó todo con ramera a él si le mandaste matar el becerro y anillo y vestido y yo que he estado aquí ni siquiera un cabrito me has dado para comer con mis amigos y cuando yo le doy se digo pero mire porque no lo dijo en delante lo tenía guardadito esperando que hubiera las circunstancias las circunstancias prueban lo que hay en el corazón de uno ¿cuánto dan alabanza al Señor? por favor la lesión avancemos porque el tiempo avanza también gloria a Dios alabado su nombre entonces estamos en el acto de ofrendar ¿cierto? amén entonces estímulo y se los dará Lucas 78 y después que ofrendemos amén viene la gratitud gracias Señor porque puedo dar amén han oído la historia del cacique indígena aquel en Guinea Ecuatorial por allá que se ofrendó a sí mismo porque no tenía más trajo y trajo el caballo los dardos trajo el arco trajo la lanza todo lo que tenía y lo amarró allí el caballo y puso allá las cosas y le decía al misionero esto para Dios esto para Dios y él no se llenaba finalmente cuando todo se le acabó pasó al frente y dijo como no tengo más nada yo yo me dono amén yo me ofrendo eso es entrega al Señor por eso miremos primera de Corintios nueve días hasta el quince tan lindo este pasaje bendito sea el Señor es un capítulo donde Pablo hace una alusión a esto lo tienen primera de Corintios colóquenlo allí dice o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto versículo once si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual dice Pablo el ministerio es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material ustedes que dicen amén es gran cosa versículo doce si otros participan de este derecho sobre vosotros si otros lo explotan y le quitan mire hay algunos que gracias al Señor Bavaria no seguió enriqueciéndose con muchos pero hay gente que en cigarrillo en cerveza en prostíbulos y en eso dejaron un capital si esa gente hubieran echado todas las monedas hermanos los billetes en una caja hubieran abierto una cuenta hubieran tenido millones hermanos el vicio si que es caro y algunas que son validositas acuérdense y verá cuánto le cobraba la señora del manicure del piedicure la de los rayitos la de todo eso y la limita esa todo eso cuesta y hay unos cosméticos que son carísimos cierto si ustedes saben porque algunas pasaron por allá vienen de allá y batallan sepa que usted haga cuenta del Señor ya que me salvaste de esto yo voy a hacer un ahorro y verá que en un año todo esto yo me gastaba y usted marido diga aleluya Señor que salvaste a mi mujer si sepan que hay más de uno que la quincenita la tiene embarcada ya porque ella mire ella es cliente por allá en tremendo salón de belleza de los caros porque así como hay chichipáticos por ahí de barrio también hay por allá unos carros y hay una que por estirpe le gusta es por allá no hermano Dios mire que Dios hasta en la vida cristiana nos ahorra dicen amén mire que bendición aquí dice Pablo dice cuanto más nosotros pero no hemos usado este derecho o sea que la gente de pronto recompense algo sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo o sea para evitar la crítica y la censura no estaba exigiendo que gente que exigen prácticamente le ponen tarifa hermano amén y empiezan uno en Bogotá me dijo un hombre ustedes no saben conectar ofrendas yo estaba organizando la convención y fue a culto uno por allá y otro concilio y uy con toda esa gente hermano mire yo ponía la fila del millón el de 900 el de 800 así hasta el de 10 mil pesos toda la gente la van alineando y cada uno con papel allí hermanos y la gentecita saque y entregue y preguntan ellos donde va a parar nuestro dinero que mucho dinero de iglesia se lo digo públicamente mucho creyente debe a tener escúcheme los creyentes que tienen están en otra congregación usted tiene derecho a decir hermano me gustaría saber donde va a parar el aporte que yo hice me gustaría conocer el tesorero o tesorera de la iglesia si ese líder se le molesta es porque no está correctamente andando una persona correcta le dice entendiense con fulano y uno le dice hermano vayamos a hermanos que quiere saber algo al respecto porque es que el dinero hermanos daña los corazones y ustedes saben que es así cuanto pastor pobre que llegó arruinado aquí hermano como alguien decía con una mano delante y otra atrás y luego que Dios los bendice hermanos se tornan arrogantes prepotentes porque el dinero tiene un poder tremendo por eso Pablo dijo yo aprendí a estar equilibrado lo mismo me es tener abundancia que padecer necesidad amén y ustedes gracias por las oraciones por nosotros como familia que uno pueda aprender si hay que dormir en una estera se duerme en una estera yo bendigo al señor le he dicho señor no me dejes porque a veces en hoteles cinco estrellas los peda a la una por ahí una vez me hospedaban en un hotel con una cama eléctrica y como a la una de la mañana fue que me vine a dormir yo dije pero yo soy bien imbécil con ese control y eso levantaba los pies como a la una yo después de esculto pero verdad que uno como un campesino meterlo en esto le hacen un daño me hubieran dejado en una estera yo estaba dormido hace rato y pa apagué ese tiesto y me dormí porque hay camas eléctricas hermano aire todo ahora con control y todo pero que si le toca dormir en una estera duerma en una estera que uno pueda crear una estructura hermanos personal amén que si hay buena comida se come y si hay solo sopita se coma sopita para que esto no lo altere porque el dinero hace un daño tremendo mire hubo un pastor que era evangelista entre nosotros nos tocó no tenerlo más lo invitó el hermano Emero el de Cúcuta y Emero es un hombre humilde y salieron tarde un culto a las 10 de la noche y no hay mucho restaurante entonces los llevaba un asajero de pollo y no quiso comer ahí ni entrar porque él era de estatus y que tal cuando hermano usted se imagina el pollo asado a las 10 de la noche eso es un bocado de gringo amén como dicen por ahí me llamó y yo le dije no lee nada entonces déjelo que no trague nada a mi me molesta la gente que es orgullosa que uno los conoce que los sacó Dios de abajo le dije ese tipo yo creo que el pollo vino a comer después del día de adulto cuando estaba en la iglesia ahora no quiere no quiere a esta hora que tenía que ponerle un carro a él solamente para que lo condujera no, 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 no hermano esa gente el hermano Gustavo les anda así y hemos prescindido de algunos esta no es una obra para venir a amén a sacar pecho aquí Señor nos guarde ¿cuántos alaban a Dios? para ustedes no oirán que traemos evangelistas a hacer campaña a repartir sobres y a recoger y todo no el que venga a predicarnos se da una ofrendita en el amor del Señor amén pero eso de coger un pueblo explotarlo hermano que quien da tanto y que ya que apoyamos este ministerio hay gente que anda hermano como 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 cometa fuera de órbita no, el Señor nos guarde sigamos hablando de esto bendito el nombre del Señor miren el concepto que Pablo tenía de la ofrenda yo no le pongo tropiezo vamos al versículo 13 alabados al Señor no sabías que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan está siendo muy equilibrado Pablo dice la ofrenda es una cosa normal amén el que trabaja el que siembra cosecha y le está haciendo claridad a los corintios porque los corintios no eran muy generosos esto no se lo escribe a los filipenses que si lo eran de acuerdo a la necesidad así se transmite el mensaje entonces participan el versículo 14 por favor gloria a Dios así también ordenó el Señor y recuerden la frase aquí no está repetida pero Jesús dijo el obrero es digno de su salario amén así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio pero a los que anuncian a los que proclaman a los que viven de amén de la predicación sepan que ministerialmente usted encuentra en la iglesia que desde el tiempo levítico había una tribu que era sostenida por once los once los otros once producían para una tribu para que se dedicaran exclusivamente al ministerio alabado sea el Señor eso está y luego en el Nuevo Testamento se establece que una y otra vez la iglesia aportaba para que el Evangelio se expandiera por eso nos llegó hasta a nosotros que hubiera sido si hubiera apoyado a Alemán Ortiz para llegar a abrir esta obra si los primeros misioneros que el cristianismo nació allá en el otro lado del mundo en Jerusalén no hubiera habido como no tendríamos como tendríamos 42 misioneros nosotros en el mundo si no fuera por las ofrendas generosas que el pueblo da por años Colombia sepan los nuevos nosotros dependimos de Puerto Rico aquí mandaban para ofrenda y para programa radial y en el año 79 creo si que yo vine a una convención el hermano Ciro González ahí en el colegio en el coliseo Edmundo Luna ahí nos reunimos un grupito como de unas mil personas y él dijo a partir de este año Colombia se responsabiliza para que ayuden a otros en otras partes y saben ustedes que de ahí para acá este país por la gracia de Dios amén es el país que más aporta a la causa misionera por eso nos ha dado ya más de 1500 templos en este país ya usted va a las convenciones y ya ve pastores en camioneticas buenas que antes no se andaba en eso andaba era puro bus hermano aquí en Bucaramanga aquí el hermano le recordará aquí en Bucaramanga veníamos hermano y traíamos una éramos como soldados reclutas con un platico y un pocillo una cucharita y uno hacía fila ahí en la 17 y entonces le daban ahí en la porcióncita y eso éramos los pastores un cuchito hermano y todos mire yo vi pastores con zapatos grulla camisa cuadrada y corbata mal amarrada así con uno o otro aquí que no veían bajar la cabeza porque no sabían amarrar el nudo a la corbata con una correa ancha de cuero de esas que se usan en el campo para uno apretarse bien para amarrar carga eso era y yo digo esas fotos Dios tenga misericordia así éramos por eso es que yo los fustigo ahora porque cuando ya crecen un poquito uy Jesús es que hermano que cosa triste cierto ese dicho costeño todavía es real algunos lo han oído por eso es que Dios no le dio cacho a los burros el burro es malo con solo orejas si fueran con cacho sería peor y hay gente que por eso Salomón le dijo Señor manténme el pan necesario arraya por favor porque usted me conoce usted sabe que si de pronto no me los dos extremos cuídeme porque si me voy al hambre de pronto me daña el corazón y te blasfemo y si me das tanto que tal que me dañe así que amén colando y bebiendo alabados al Señor mire gente en las iglesias que ora por riqueza Dios los conoce y dice nada lo pierdo con tu riqueza es mejor empleadito siga ahí por eso usted ensaya que ensaya que ensaya porque usted dice cuando sea patrón mire a mi si me la van a cobrar todas las humillaciones que me dieron aliste ni vera y dice aliste nada hasta ahí te dejo porque Dios sabe cuánto dan gloria al Señor amén hermanos esto de manejar dinero prueba el corazón de la persona uy hermanos proverbios habla de la sierva cuando reina como nosotros la mayoría de la iglesia somos de estrato y abajo que nunca crecimos en la abundancia en todo eso al llegar a tener recuerden el dicho el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver amén Dios nos ayude así también ordenó el Señor a los que a los que predican el evangelio a los que lo anuncian que vivan pero mire cuando esa motivación está antes a mi me lo dijo un pastor inquietó de otro concilio me dijo hermano en el movimiento le dejan a los pastores amistad a los diezmos cuando eso era así yo le dije si y si un minero se convierte de eso de que que trabaja en la mina de oro y me lleva por ejemplo 100 millones de pesos eso es mío yo le dije pues usted era amigo hermano abrame un espacio hermano le dije no hermano usted ni de barrendero tiene espacio aquí porque ya viene con otras intenciones ya ese no ese no cabe porque es que ya viene mire viene antes el que anuncia el evangelio por ganancia deshonesta la biblia lo condena porque lo que hay es motivación económica y no debe ser así el versículo 15 por favor porque queremos acabar gloria al señor pero yo de nada de esto me he aprovechado mire el criterio que tenía Pablo ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria por eso es que Saulo de Tarso luego Pablo es el modelo a seguir hermanos a su nombre gloria a ver terminemos la lesión de la ofrenda que está muy bueno bendito sea el señor otras consideraciones al ofrendar oiganme en esto que es muy importante suba la lesión por favor alabados el señor por eso que Dios le bendiga que muchas gracias pero después gracias otras consideraciones oiganlas aquí quien motiva la ofrenda y que términos usa que aspecto presenta cierto por ejemplo se quedan mirando y dicen ya les veo cara el revólver 38 mire yo estaba en culto hace casi 40 años de hoy en la ciudad yo cumplo 39 años en Cristo todo mi tiempo de creyente yo en culto y de pastor en culto este año esta semana nada más yo estuve hace 8 días estaba en Perú y luego allí de a 2 cultos yo estoy bendecido amén de tanto oír culto y de oír predicación y de ver actitudes y yo he llevado casi tabla física amén cara de mmm ahí los veo y ahí tiene ese bolsillo lleno de alacranes amén uy uno dice Dios mío que se calle por favor para yo poder echar los 2 mil pesitos que tengo aquí amén es muy triste como que términos se usa por eso quien motiva la ofrenda eso es interesante que términos usamos no para atar el pueblo sino para liberarlo amén tampoco con falsas ilusiones pero si decirle que Dios dice que el que lo hace lo bendice y no hay necesidad de tanto discurso que aspecto presenta que cara pone saben ustedes porque los paisas venden tanto porque el que suena todo era sonriendo y todos contenticos si y así le sacan a la voz señor a la gente porque es que el aspecto influye sepa mire hermana usted por las buenas por ejemplo usted le sonríe abraza a su esposo y le ame tantico él ya sabe que por ahí usted hermano suelta el billetico ay mi amor fue que vi ay llegó un vestido ay vi una falda ay la hermana de Dalí tiene una falda ay mi amor usted la viera y por las buenas el hombre suelta pero váyasele por las malas uno aquí cocinando todo el día viendo chino y unas faldas tan bonitas que ve cuánto me puede dar y con esa carita nada más ya el otro tranca cierra echa cantado hermano y olvídese mire la actitud hermano si que tiene que ver amén por las buenas que términos usa ah esto donde es el culto amén que tipo de personas son los asistentes ojo con esto que en toda parte no se coleta ofrenda por imagen imagínese un culto por ejemplo de una funeraria y no coletan ofrenda si los cultos del aire libre tampoco se coletan ofrendas en un matrimonio yo que he hecho tantos hermano y una vez un pastor pastor dice que hay buena gente hermano y no hermano no queda estéticamente no se nos queda bueno si les hablo con esta naturalidad es porque no he padecido sea bendito el nombre del señor conocer la gente hermano esto mire esto hace que muestre a la gente y es que hay una anécdota real hay un pastor cuyo hijo es de la edad de Alex ese niño era o sea nunca habló él es sordomudo pero es habilidoso mire ese muchacho se iba a evangelizar y vendía los tratados a pura señal y la gente le compraba los tratados hermano que se regalan y tenía una pequeña iglesia por allá en un pueblo llanero y se murió la viejita la fundadora de la iglesia y eso era una iglesia pequeñita y ese día vino mucha gente porque y el muchacho le gustaba coletar la ofrenda él leía los labios del dirigente la palabra ofrenda y él estaba pendiente como no no podía oír porque es sordomudo pero él cuando dio ofrenda corría y tomaba el recipiente y recogía la ofrendita era el hijo mayor del pastor y llegó y se llena ese templo y cuando el muchacho pendiente del papá cuando decía ofrenda él no dijo ofrenda porque ya estaba enseñado que esto no es para eso y cuando ya se iba a terminar el muchacho sube al púlpito saca el recipiente y le dice el papá que muchos papá le dijo que no dicen los hermanos que se puso rojo el pastor y le hizo señas que no que no guarde ahí el recipiente lo tiroso no entre el púlpito y se sentó amargado amargado él creía que la multitud de hermanos y aunque hay hay gente que quiere aprovechar el momento dice un amén cuando a veces demoramos la ofrenda para después no es oígame bien porque sea más sino para que usted tenga el privilegio de ofrendar cuando uno llega tarde y no pudo temprano porque no dice el hermano no quiero llevarme otra vez la ofrenda aquí está o el diezmo lo que haya traído para el señor porque Dios bendice entonces hay que tener cuidado quienes colectan la ofrenda no hay que hacerla con displicencia agachado ahí Dios le bendiga Dios le bendiga muchas gracias si la persona es nueva que Dios le bendiga hay que tener hasta cuidado en las convenciones o eventos grandes porque hay gente que lleva billetes falsos para recoger dinero bueno mire hermano esto de plata genera una cantidad de suspicacias llegan un billete de 50 falsos y como el otro nos lleva la maquinita de probar doy 10 y llega y le da 40 mil pesos pues se roba los 40 para que después ese billete y en las ofrendas después de los eventos si que nos sale dinero falso hermano por eso en Perú no hay los hermanos dicen mire hermano Rodolfo dijo pillo hijo del diablo nos han robado porque es que una cantidad de dinero salió una vez falso entonces se inventaron un tarrito así con una abertura bien pequeña solamente entra no sale que yo no puedo no tranquilo no te preocupes si no puedes dar mañana puedes dar Dios te bendiga pero no te puedo dar vueltos así de sencillo amén para que para que no echaran el billete falso y luego el otro saque y le dan mano y piden más y después van a cambiar el billete y el banco dice no esto está falso o en la tienda y que tal señor mi pastor dijo no no a esto hay que buscarle forma mire esto de quienes la cuentan o la custodian hermanos de quien queda la ofrenda alabado el nombre del señor los que colectamos ofrendas que nos ha tocado casi a todos uno tiene que saber que ese dinero es del Dios del cielo amén yo he contado públicamente a esa señora en Bogotá que se robaba la ofrenda eso era rapidito que entraba pero tenía unas uñas peor que las de un águila de esas rapaces violentas siempre con el saco grande y metía allí y los muchachos le montaron cámara y cuando yo vi el video oye esta señora muy miserable se ve que manda la mano así guarda y rápido sube el cierre y es que es cuestión de segundos menos de segundos fracción y le ponemos el video en un televisor hermano y dice que no que no que no y resulta que siempre es la que quería colectar y por eso era como Judas sabes que le dijimos vaya a busque donde reunirse pero aquí no por favor no hagasse daño porque no quiso reconocer su pecado cuánto dinero se robó cuántas ofrendas la gente que se ha robado hermano en un momentico porque le dan la oportunidad por eso las iglesias crean unos mecanismos defensivos si tienen que hacerlo y las iglesias grandes llegan y colocan una mesa en Estados Unidos en las iglesias eso que haya la cultura del robo es mínima pero no es solamente por eso sino por proteger a quienes la administran una mesa y allí está el pañito verde se parecido a eso y hay una cámara allá y otra allá y luego hay un computador y se registra en computador en digital en un cuaderno físico y luego también queda grabado y lo que ellos dicen ahí verbalmente queda también para proteger hermanos para que la gente el dardo porque si uno no tiene una protección el enemigo le hace creer que puede coger parte de eso por eso es que hay que estar rindiendo cuenta escribiendo todo amén para que no le dé lugar porque si usted en un momento dado sabe que solamente usted lo tiene y no hay nadie por ahí el diablo es puerco dicen aquí ¿cierto? yo lo repito no es de mi léxico pero es que es así la ocasión hace al ladrón mientras que es bueno que a uno lo vigile siempre usted no haga solo esto por eso aquí la norma es el comité de finanzas si no hay sino uno guarde la ofrenda hay una bolsa sellada y déjela ahí para cuando estén los tres hermanos que nos ayudan en eso para que el diablo no venga por ahí de sucio no es porque usted sea ladrón es que el momento ¿cuántos de momento? usted no se levantó a robar pero de pronto dice uy ese celular y es de alta gama ese es el que yo estoy orando y el dueño está como distraído y empieza el diablo decirle chele mano no apareció en un video en Florencia que aquello esos días yo fui allá y un policía hermano miraba el celular y como hay que pasar por el escáner por allá pues el hombre se guarda el celular y lo estaban filmando hermano destituido amén con mucha vergüenza dijo no es que realmente ese era el que yo quería si hubiera sido una flechita lo deja pasar pero como era uno del que él quería el enemigo le lanzó al dardo él no vino ese día dijo hoy me voy a robar un celular fue el momento que llegó hermano nos guarda el señor amén nota por razones éticas no es correcto tomar ofrendas en culto de que no queda bien hermano el novio por ahí esculcando el último centavito que le queda para ofrendar tampoco amén en bautismos cuando es en lugares diferentes ya si es un culto especial en una iglesia y es bautisterio pues no queda mal pero por ahí ustedes se imaginan en un bordo de un río hermano le digo esto porque hay gente que quiere aprovechar mire no se pierden cualquier grupito hace una reunión de líderes y se queda la ofrenda y quien dijo hermano si es una reunión de tipo administrativo o de tipo doctrinal para que va uno con esta ofrenda ahí si es que no hay una necesidad y dele con eso hoy un tema muy recurrente en mucho altar hoy es pida y pida pero mire usted verá que en Betel hermano los cultos allá no se habla vamos a ofrendar se ora y ya y con todo eso la gente suple todo ese dinero porque se les enseñan las iglesias ahí dicen y es que uy algunos dicen uy es que esa multitud hermano es para recoger no no veamos el pueblo como los políticos que solo ven cabezas y cuente el pueblo vale por lo que es así no tenga un peso en el bolsillo amén hermanos cuánta gente se abstiene a ir a un culto porque dicen es que yo no tengo como ofrendar hoy tengo solo para el Metrolínea véngase amén y usted le dice señor tú sabes que no tengo hoy sino para regresarme así que en la próxima quincena te ofrendo y Dios conoce eso cuántos alaban su nombre no es bueno en funerales tampoco en reuniones de carácter social eviten lo posible tomar más de una ofrenda en cada culto esta enseñanza se la di yo a los pastores en su momento amén no es muy correcto a menos que sea una necesidad algo apremiante para que no se transmita la idea de que es el dinero lo que importa lo que importa es la adoración a Dios y en las personas que lo rendimos cuántos alabamos su nombre maravilloso subamos a ver hermanos porque creo que vamos a dejar hasta aquí pero que más nos queda allí gloria al Señor allá los hermanos de cabina me colaboran algunas falencias observadas en algunos lugares a coletar la ofrenda esta léame la primera si señor dos en dar aportar eso envía un mensaje negativo tercero si señor que es ese otro extremo a veces pasan para acá y vienen dos o tres días allá atrás a traer la ofrendita porque el que va ofrendando va agachadito que eso no mira para ningún lado uno tiene que también con gozo con alegría cuarto lenguaje amenazante quien la motive si señor quinto no es muy ético contra una ofrenda en público amen no es muy ético a menos que sea otro que es bastante mire es que a mi me tocó un caso de un joven que por eso no siguió en el ministerio él era un muchacho muy regular muy deformado tenía una novia en conversa y cuando ella oía que estaban conectando la ofrenda esa muchacha venía por ahí cerca se venía en un amotico y el hombre sacaba en pleno culto y te ha llegado un muchacho y se tenga era para ella ir a comer hamburguesas a mi me lo dijeron a mi me tocó manejar ese caso cuando yo fui para el Vítero en Bogotá le dije hermanito usted no sirve para pastor primero con obvio y conversa y luego la muchacha espera que coleta la ofrenda para venir y usted saca públicamente y le manda para que va a tragar hamburguesa no ve la imagen que está mandando salió de una vez porque personas así no tienen derecho a estar en un altar se lo digo esto del altar requiere una estructura una formación y hasta en esto se refleja dicen amén sustraer parte de ella sin contarla totalmente o a veces en público si hay comentario yo no sé si usted habrá oído de algunos pero guárdese en el corazón y dígale señora ayude también en esto a uno ser bien formado terminamos ahí creo alabados al señor en la parte de la ofrenda suban a ver que más queda gloria a Dios hasta ya si esta parte dejémosla hasta ahí porque además el reloj nos indica que ya es hora de alistarnos para participar de la cena lo que yo quiero que hoy ustedes amigos nuevos y hermanos es que entiendan que ofrendar no es una obligación amén amén hermanos no hay una pena de muerte o capital para el que no ofrenda pero si debe haber gratitud por lo mucho que Dios ha hecho conmigo amén hermanos miren y verán que a veces pensamos mucho en nosotros y para nosotros invertimos inviértanle la obra de Dios se lo garantizo que Dios bendecirá Malaquías dice dice Malaquías dice probadme en esto probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos y yo le garantizo a usted porque conmigo Dios la ha abierto las ventanas de los cielos amén usted va a mi casa ahora y ella hay comida gracias a Dios a veces veo a mi esposa que echa en una bolsa un arroz y unas cosas yo ya no le pregunto porque yo ya sé que ella se la va a regalar a alguien que sabe que no tiene un arrocito para él en los cielos a veces que una ropa por ahí que tal y yo me quedo mirando y eso la llevo porque el hermano fulano o tal casa están sin ese hermano está mal esos zapatos usted tiene 4 pares 5 pares déjeme uno para el hermano fulano y yo tengo que estar pendiente hermano alabado sea señor pero yo he tenido el gozo de ver gente con ropa usada mía yo antes era más barrigoncito lo que pasa es que la diabetes me alineó yo era talla M y todas esas camisas todo eso corbata todo ponga aquí zapato también pantalones también que antes usted era buchón y ya no es venga hermano y todo eso Dios nos ha bendecido uno regala un par de zapatos y a los pocos días de alguna parte te aparece amén había regalado unos y en abril que estaba en Costa Rica me dice un hermano me dice hermano usted que número casa le digo yo pues yo caso 38 y a usted le gustan los ferrachines y dije eso es lo que yo uso amén vamos a un almacén y mire estos son regalados en Costa Rica pues ya tengo otros amén en Brasil me he regalado en otros y ya estoy juntando alabados al señor yo sé lo que es darle a Dios bendito su nombre no se los hablo con ninguna petulancia yo sé amén yo he tenido el gozo de matarle el hambre a unos porque a mí me la mataron cuando yo estaba hambriado por eso no se le olvide cuando usted andaba de aquí y andaba mal cuando usted hermanita vea ese closer que no le cabe más ese poco de zapatos así ese surco y hasta doble surco diga ahí hermanitas que no tiene y pronto pregúntele sin que nadie lo sepa no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda hermanita yo la veo como en el cuerpo parecido al mío cuando ella le dijo cuando la vea taconeando aquí tirando paso y galeluya esos zapatos Dios me diste la bendición de echarla todo esto son satisfacciones que trae el dar y si un humano agradece cuanto más el Dios del cielo vamos de pie en esta hora hermanos vamos a decirle al señor que nos perdone si hemos sido tenidos con él con su obra que en el culto aprendamos hermano a traer poner aparte como dice la Biblia según hayamos prosperado y uno llega al culto aquí está señor mi ofrenda mi moneda mi diermo lo que sea y el Dios del cielo bendecirá nuestras vidas yo hoy voy a hacer una declaración aquí voy a proclamar que así vengan comentarios negativos vengan lo que venga ahí está una señora diciendo a partir de enero Bucaramanga se va a llenar de venezolanos van a venir buscando mejor vida que vengan Dios aquí tendrá comida para ellos alguna puerta abrirá amén hermanos no nos preocupemos por eso que nos van a invadir no el Dios del cielo nos invade con su bendición y la bendición de Jehová dice la palabra es la que enriquece oren conmigo soberano Dios esta mañana maravillosa este día especial hemos cantado con gozo hemos sentido tu presencia ahora hemos compartido los sencillos consejos de tu palabra estos aquí plasmados señor amado esta bendición de dar porque tú eres el que primero lo hiciste tú nos diste a tu hijo Jesucristo luego abriste las ventanas de los cielos y nos mataste el hambre señor la miseria que el pecado señor había impuesto sobre nosotros yo te agradezco señor por tu grande misericordia yo te alabo padre por tu bondad que es gloriosa oh bendito sea tu nombre señor ahora Dios mío oro por este pueblo y declaro sobre ellos bendición de tu parte señor aquí hay amigos amigas aquí hay hermanos nuevos antiguos que ellos puedan entender esta bendición que tiene el dar señor amado para tu causa sin ninguna presión señor amado sin ninguna motivación que oh Dios mío darte la gloria pero también tú has prometido recompensar remunerar esa palabra está escrita dad y se os dará señor glorioso bendice este pueblo aleja de la tienda la aflicción la miseria bendice el trabajo la subsistencia la laboriosidad de cada uno señor por sencilla que sea alabado sea tu nombre maravilloso Dios te adoro padre por tu misericordia que es gloriosa abundante señor bendice el pueblo hoy y ayúdanos por favor a mantenernos a ser fieles señor en esta parte también en Cristo Jesús amén gloria a Dios a su nombre he hablado de la ofrenda que es una parte parece nueva evangelística pero aquí hay vidas que han oído esta sencilla enseñanza esto tiene